Hola, soy Paula Kelly y te cuento las principales noticias que debes saber para comenzar este lunes 30 de septiembre. El presidente de la República, Gabriel Boric, entregó a través de Cadena Nacional los ejes del presupuesto 2025. El erario fiscal del próximo año crecerá en un 2,7% en comparación al de este año y estará enfocado en la seguridad pública, seguridad económica y seguridad social. El presidente informó que habrá un aumento en la dotación de carabineros y que se reforzarán los pasos fronterizos para controlar la migración. El sello de este presupuesto 2025 estará puesto también en cuidados, cultura y deporte, áreas que tendrán un incremento en los recursos. Garantizar a ustedes su derecho a la seguridad es la primera prioridad de mi gobierno y ello se expresa en la gestión, en proyectos de ley aprobados y en trámite y en este presupuesto. Más dotación, mejores herramientas, mejores sueldos para las policías, fortalecimiento del control migratorio, más inversión en cárceles y fortalecimiento de la prevención con cultura, deporte, educación y recuperación de espacios públicos. Gracias a los presupuestos de 2023, 2024 y 2025, el gasto del país en seguridad pública habrá crecido en un 15%. Con esto, habremos revertido con creces el retroceso que hubo en los recursos para la seguridad en los años anteriores a nuestra administración. En la economía, el presidente Boric señaló además que proyectan un crecimiento del 2,5% para el próximo año. Desde la oposición cuestionan el alzada del gasto público, señalando que se aleja de la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo. Escuchamos al diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, y también al senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. El gobierno anuncia un alza del gasto del 2,7% en consideración que el Consejo Fiscal Autónomo ha recomendado acercarlo más bien al 1,6% entre el 2025 y el 2028 para poder cumplir la regla fiscal que el propio gobierno se impuso. No hay crecimiento económico, no hay inversión, no hay generación de empleo y obviamente eso hace que los compromisos que hoy día asuma van a tener que hacerse a través de la emisión de nueva deuda. También me hubiera gustado que el presidente hubiera planteado un cambio y, por tanto, la forma de gastar los recursos en el presupuesto. Porque todos los años el presidente ha hecho lo mismo, que se va a invertir mucho en seguridad, que se va a invertir mucho en disminuir las listas de espera en los hospitales. Y lo que hemos visto todos los años, cada día Chile es más inseguro y cada día aumentan ostensiblemente los déficits en los hospitales en materia de cama. Bajo amenaza de una posible acusación constitucional por la crisis de seguridad y la salida de Ricardo Olláñez, la vicepresidenta Carolina Toá encabezará hoy la ceremonia de cambio de mando de carabineros. A raíz de la polémica por millonario sueldo, desde la Universidad San Sebastián aseguran que el proyecto de Marcela Cubillos fue rentable, pero con una remuneración que excedió la norma. Desde el Congreso piden investigar traspaso de fondos desde la Subsecretaría de Educación, cuando Cubillos era ministra. Más de 26 locales afectados dejó un gran incendio en el barrio Meix, en Estación Central. Según las policías, el robo a un cajero automático que explotó por saturación de gas dio origen al siniestro. En el mundo, Venezuela denunció ante el secretario general de la ONU agresiones por parte de Estados Unidos. Además, Fuerza Aérea Israelí lanza nuevos ataques contra Yemen. Y en los deportes, la Universidad de Chile cayó en el norte y Colo Colo tiene la opción de ser campeón. Unión Española goleó a la Católica en la Florida. La Serena, por su parte, es campeón del ascenso y volverá a la Primera División. Así comienza este lunes 30 de septiembre. Buen día, que tengas una excelente semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!